Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, si tendrás más sabores conmigo Te juro que no volveré, aunque me haga pedazo de la vida Si una vez con locura te amé, de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta verte en mi llanto a formarla De rollo de olvido alegada, donde yo tu recuerdo ahogaré Las nubes que el viento apartó, vimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos Con el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta verte en mi llanto a formarla De rollo de olvido alegada, donde yo tu recuerdo ahogaré Te lo juro por Dios armado Te lo juro por Dios con la喜欢 Lo que tengas de mi llanto a formarla Ya rebuo ti No volveré Llegamos